¿Sabías que el amor y la pasión que tiene Guillermo del Toro por el trabajo de Lovecraft siempre se ha visto reflejado en sus proyectos, ya que hay monstruos inspirados en los escritos de Lovecraft como la llamada de Setulhu y algunos más? También podemos ver en el gabinete de curiosidades algunos trabajos, algunos pequeños cortos escritos por el maestro Lovecraft como el modelo de Pickman. Y pues bien, Las montañas de la locura es un proyecto con el que ha soñado Guillermo del Toro por muchísimo tiempo. Al parecer este proyecto se va a hacer realidad y esperemos que sí. Se han filtrado algunas imágenes pero todo parece indicar que no son reales, pero que sin embargo el proyecto sí está avanzando. Esperemos ver las montañas de la locura del maestro Lovecraft.